Si, las maneras de que no se me hacen bien, no se me hacen bien, no hay otras protestas, hay, no hay protestas que no me hacen, no hay tiếngan, no hay tiếngan, no hay tiếngan, yo no quiero conmigo contigo contigo contigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.